Turno del PP en la ronda del Lendakari con los partidos políticos vascos. Pachi López ha escuchado las propuestas de su socio de gobierno, Antonio Basagoiti. El dirigente popular le ha pedido que no le haga el juego a Batasuna y que no ceda a las exigencias de ETA. Ahora es solo el momento de asentar la paz. La casa no se construye por el tejado, no hay que empezar por ese lugar. Hay que empezar por consolidar la convivencia, hay que empezar por garantizar que esto no tiene marcha atrás. Hay que empezar por asegurar que a la bajada de Persiana le sigue una liquidación del negocio. Por lo tanto, no es momento de entrar en ese debate a mi juicio y de hacer la campaña Batasuna con sus alternativas y con sus propuestas. No es el debate a mi juicio. El debate ahora es vivir en libertad y garantizar que vamos a poder conseguir que nada más se vuelva a producir lo que se ha producido estos años. En ese escenario, Basagoiti le ha propuesto a López celebrar un gran congreso a nivel nacional e internacional sobre la libertad, la ciudadanía y la democracia. Sobre los principios de los proyectos democráticos, sobre los objetivos de los proyectos democráticos, que pongamos en valor las personas, la pluralidad, las normas, la convivencia, por encima de territorios, por encima de identidades y por encima de ideas separadoras o excluyentes. El dirigente popular ha ensalzado el papel de las víctimas y ha recomendado a López no precipitarse y tener paciencia para abordar la nueva situación que se ha abierto tras el comunicado de fin de la violencia de ETA.